La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Yo tuve un tiempo hermanos y hermanas que transitaba en la meditación, no tanto en la meditación yoga, sino en el ejercicio yoga para relajar mi cuerpo. Y yo hice un curso con un maestro yoga de concentración, de práctica de meditación trascendental. Eso estaba lleno de gente y había que pagar. Que inclusive me sentí un poco mal con el maestro yoga porque hay alguna gente que todavía no me han pagado. Pero hermanos y hermanas, viene un maestro yoga, da un curso de meditación trascendental y va muchísima gente, inclusive cristiano católico. Que no conocen la gran tradición católico. Que no conocen la gran tradición católica de meditación, hermanos y hermanas. Entonces, pensando en eso, se abrió en la Casa de la Anunciación, todos los viernes, práctica de meditación, relajar el cuerpo, la respiración. Por ejemplo, hermanos y hermanas, la respiración. El texto sagrado más sublime de la Biblia sobre la respiración es Génesis 2.7, cuando dice la palabra sagrada, Dios creó al hombre de Bájaro e insufló en sus narices aliento vital. Para el autor sagrado, el acto de respirar es un acto divino. Y cuando respiramos conscientemente, nos conectamos con la vida de Dios en nosotros. Entonces, también hay una teología de la respiración en la Biblia. Pero la gente no va, apenas van cinco o seis personas católicos. Y eso está abierto y no se cobra en absoluto jamás. No hay que pagar, no, 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 eso es gratis. La gente no va, van tres o cuatro personas. Pero no nos cansamos y no, no importa. Basta, por ejemplo, que una persona aprenda a meditar, llega la iluminación para que el trabajo se haya hecho, aunque hayan ido solamente tres o cuatro personas. Y le digo, salganero, no, 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 no podemos dejar de dar eso. Basta que una persona aprenda a meditar, se conecte con su esencia, porque esa es la práctica de meditación, para la iluminación, para el despertar. Recuerden, hermanos y hermanas, que en el itinerario, para acceder a la conexión con la esencia, para acceder a la verdad de la filación divina, la oración es fundamentalísima. Sin oración jamás se llega a la santidad. Por el que aprendieron a meditar. Hay personas, por ejemplo, que son incapaces de durar una hora, dos horas enteras sin mover su cuerpo. Y tienen que estarse moviendo, pero... Y esos militares, cuando yo le pregunté a un general, ¿qué tiempo suele durar un militar así, sin mover su cuerpo? Eso se llama en atención, cuatro horas. Un militar puede estar en atención, atención, cuatro horas sin mover su cuerpo. Y los cristianos no podemos estar en atención, contemplando a Jesús sacramentado, y vamos a moverlo. Entonces, la práctica de meditación es precisamente para eso. Hay un... Hay un principio orante muy importante que dice así. El cuerpo inmóvil posibilita la concentración de la mente. Entonces, les recomiendo, hermanos y hermanas, los que vienen aquí en Santo Domingo, que vayan a la Casa de Anunciación. Todos los viernes de siete y media, ocho y media, se enseña allí práctica de meditación, de cómo serenar el cuerpo y de cómo conectarse con Dios. Yo, precisamente, en el evangelio de hoy, hermanos y hermanas, parece que este año es importante, este año para aprender a orar y para... Jesús enseña sobre la oración, el fariseo y el publicano. Jesús es el orante del reino y nos enseña cómo orar. El evangelio de hoy, una oración humilde. Una oración humilde, no una oración llena de soberbia. Te doy gracia porque hago ayuno. Te doy gracia porque voy a la iglesia. Te doy gracia porque voy y lo domingo y comulgo. Y porque no soy como los demás. Ya ahí se perdió el pobre fariseo. Se compara. No soy como, no soy pecador. Entonces, uno se enseña, hermanos y hermanas, con esta comparación del publicano y del fariseo, que la oración de los hijos debe ser humilde. No para que la gente nos vea. Y, precisamente, hermanos y hermanas, el miércoles de ceniza, la cuarema comienza así. No oremos para llamar la atención. No oremos para que la gente nos vea. Oremos en el silencio. Ensegeremos en nuestra habitación. Y allí oremos a Dios. Y Dios nos escuchará. Hermanos y hermanas, en este año de oración, por favor, recuperemos. Hay un texto también que recomendamos. Sacaría 12.10. Es un texto que debe orarse durante todo este año, que dice así. Lo podemos hacer ahora oración y decir. Oh, amado, eterno y adorado Padre, derrama sobre tu pueblo santo un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia ti. Entonces, este año, hermanos y hermanas, hagamos esa oración permanentemente. Repito el texto. Es profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y el texto hecho oración puede ser esta. Amado, eterno y adorado Padre, derrama sobre tu pueblo santo un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia ti. Y el pueblo santo sabemos que es nuestra santa amada iglesia católica. Y finalmente, hermanos y hermanas, hoy es sábado. Debemos abrir los ojos como contextualizar. Ustedes saben que estamos trabajando y comprometidos, hermanos y hermanas. Con la adoración perpetua y el regreso del cenáculo. Trabajemos para que en este año de la oración, por lo menos en cada diócesis y arquidiocesis, tengamos 10 parroquias con adoración perpetua y el regreso del cenáculo todos los sábados. Hagamos el compromiso, hermanos y hermanas, en el año de la oración, que en la República Dominicana, en las 11 diócesis que tengamos, en cada diócesis, 10 parroquias con adoración perpetua y el regreso del cenáculo. Y habremos hecho un grandísimo trabajo en el año de oración. Hermanos y hermanas, nadie puede decir que no puede hacer eso. Yo tengo un testimonio muy hermoso. Hay una comunidad de la Siervo de Cristo Vivo, que es muy amada por el Padre Emiliano de la Comunidad de Reina de la Paz. Una señora, negrita se llama, tenía ese entusiasmo, oración, oración perpetua en la comunidad. Y un día le dice el Señor, oye, me bastan los miembros de la comunidad Siervo de Cristo Vivo para que se entablen la oración, que cada miembro sea un poquito más generoso. ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas, que en una parroquia, que a veces hay miles, dos mil, tres mil personas, no haya personas para adorar al Señor los siete días a la semana, 24 horas? Entonces, hermanos y hermanas, por favor, después nos quejamos, que hay violencia, pero ¿cómo no va a haber violencia? ¿Cómo no va a haber droga y criminalidad y atraso moral si los cristianos no están ocupando nuestra misión? Recuerden, hermanos y hermanas, que Jesús nos ha dicho, ustedes son luz del mundo y sangre de la tierra. Y la fuerza del pueblo de Dios está en la oración. Recuerden ese texto paradigmático de Éxodo, 17, el 8 al 16. Tres hombres, Tres hombres, 90, 30, 40, tres hombres, en la cima de una montaña, deciden el curso de una guerra, de una batalla. Mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencía a Josué. Cuando Moisés bajaba los brazos, vencía a Malé. Tres hombres. Y a veces no, que no hay gente. Adoración, el ejército del cenáculo, no hay, matan tres personas. Tres. Entonces, hermanos y hermanas, pongámonos en esto. Entonces, vamos a orar y a trabajar para que en este año de oración, en cada diócesis y arquidiócesis, tengamos por lo menos 10 parroquias parroquias con adoración perpetua y el jerezo del cenáculo todos los sábados. Recuerden, hermanos y hermanas, esa profecía de San Juan Pablo II. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Y la consigna de los adoradores es esta. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente. Iglesias abiertas. Es una lástima. Las iglesias sagradas. Y hay mucha gente buscando un espacio para orar la iglesia sagrada. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente. Oremos, hermanos y hermanas, para que en este año de la oración, el Padre nos dé a su pueblo santo, la Santa Madre Iglesia Católica, un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia él. Es un texto bellísimo, hermanos y hermanas. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Danos, Señor, un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia ti, para que te contemplemos día y noche en el sagrario, en la custodia, en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amén. 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 Amén.